¿Qué tal mis amigos y amigas? Muy buenos días, bienvenidos al canal Miren, nos encontramos en esta presa Y hoy vamos a hacer un poco de línea De mano para pescar, a ver como nos va Ya estoy preparando el equipo, miren Tengo todo aquí Miren, vamos a usar esto Vamos a usar esta línea de mano Con flotador Vamos a usar esta otra Y Un yoyo de pesca Vamos a ver si tenemos suerte Ya tengo aquí el tripié listo Tenía hambre Y pues ya traigo mi lonche también Y por ahí tenemos la carnada Vamos a ver como nos va Miren amigos Ahí tengo un flotador Ahí le puse carnada para la carpa Le puse maíz Y está agarrado en esta línea Aquí tengo el yoyo El yoyo Y ese otro tubo Los tengo con Hígado Para el bagre O la tilapia Ahorita el flotador se quiso mover un poco Acá dale un poquito de tiempo Que muerda bien Amigos, ya agarré uno Vamos a proceder a sacarlo Según yo es un bagre Porque Tiene hígado Vamos a ver si lo podemos sacar También el flotador Me gustaría que sintieran Amigos como sienten los estirones Miren la línea Miren la línea Miren Está pequeño Es un bagre pequeño Pero Ya salió Gracias a Dios Ya nos persinamos con este Miren la línea Fíjense como se afloja Y como se estira para el agua Miren, miren, miren Yo siento los estironcitos en la mano Es un bagre muy pequeñito Ahí viene ya Miren, amigos Salió el primer bagrecito Vamos a proceder a liberarlo Síganme Pesca y más El flotador también está mordiendo Pero miren Vamos a liberar este pequeño Este cuando lo agarren Tenga mucho cuidado con estas aletas Porque estas si friegan Miren Un bagre muy bonito Más bigotón que yo Y vamos a liberarlo A ver muchachón Háblale a tu hermano mayor Vamos Siempre tiembla Ahí están mis amigos Sigamos con la pesca Vamos a Vamos a Proceder a sacarlo Según yo es un bagre Porque Tiene hígado Vamos a ver si lo podemos sacar Amigos También el flotador Me gustaría que sintieran Amigos Cómo sienten los estirones Miren la línea Miren la línea Miren Está pequeño Es un bagre pequeño Pero Ya salió Gracias a Dios Ya nos persinamos Con este Miren la línea Fíjense cómo se afloja Y cómo se estira Para el agua Miren Miren Yo siento Los estirones En la mano Es un bagre muy pequeñito Ahí viene Miren 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 Amigos Salió el primer bagrecito Vamos a Proceder A liberarlo Síganme Que es que hay más El flotador También está Mordiendo Pero miren Vamos a liberar Este pequeño Este cuando lo agarren Tengan mucho cuidado Con estas aletas Porque estas Si friegan Miren Un bagre muy bonito Más bigotón que yo Y vamos a liberarlo A ver muchachón Háblale a tu Hermano mayor Vamos Sí Creciendo Ahí están mis amigos Sigamos con la pesca Miren mis amigos Ahí anda el flotador Ahorita está inactivo Aquí anda conmigo Aquí anda conmigo pescando Un tiktoker Tiene buen contenido Se los presento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andan? El compa Formax Aquí andamos con el compa Nacho Andamos tirando la caña Un ratito Andamos ahí tirándole Vamos a hacer un lanzamiento Ahí si gustan seguirme en tiktok ¿Quieres presentar tu página? Para los que gusten de seguirme en el tiktok Estoy como Formax44 Más bien el Formax44 Y Formax44 Ya en todas las redes sociales Ahí por si gustan de seguirme Ahí está Apoyenlo síganlo Tiene buen contenido El de juegos Contenido relacionado con el gaming La verdad está suave Es un gamer él Entonces Ahí síganlo Y vamos a seguir con esta pesca Compañeros Ahorita va a hacer un lance Vamos a ver que sale Ahí quedó Ahí está Vamos a ver si pican Y ahí estamos en contacto Seguimos Miren amigos El flotador otra vez Miren, miren, miren Ahora le puse hígado Eso quiere decir Que es un bagre El que está ahí Miren, miren Pero no muerde fuerte Para atorarlo Miren, miren, miren Eso quiere decir Que es un bagre pequeño Miren Vamos a ver si lo podemos agarrar Aquí el compa Formax Va a hacer otro tiro Compañeros Ahí va, ahí va Vamos a ver Pesca de fondo A ver si pica un bagrecito Ahí quedó Vamos a ver si pica Ahí estamos Vamos a ver si pica un bagre Vamos a ver si pica un bagre